Hola, ¿qué tal amigos de La Postadero? Mi nombre es Andrés Verde, hoy estoy en el Club de Tiro Independencia, que es nuestra sede en Capital, en Piedras al 700, para mostrarles imágenes de Archery Golf. Son imágenes que grabamos en nuestra nueva sede, en la del Polo Hotel de Opendoor, que pueden conocer a través de estas imágenes. ¿En qué consiste el juego? Ponemos un blanco, que en este caso es un disco Laporte, muy lejano, alrededor de 350 metros. Van a ver que con el celular contamos la distancia sin yardas, después con un telemetro en metros, pero esa es más o menos la distancia promedio que calculamos. Y tratamos de ver en cuántos tiros llegamos a impactarlo. El que impacta en menor cantidad de tiros es el que gana. En el caso de que igualemos en la cantidad de tiros, el que impacte más cercano al centro es el ganador. Para la distancia que estamos tirando y la situación de todo el terreno y el blanco como está dispuesto, lo que estimamos es entre 3 y 4 tiros. Son dos tiros seguramente muy largos, al máximo del alcance de los arcos, y un tercer tiro donde ya se llega a la zona. Ahora, el disco tiene más o menos 25 centímetros de diámetro, no es fácil desde 40 o 50 metros acertarlo con un arco tradicional, por eso seguramente si la flecha queda cerca, se tiene que hacer un cuarto tiro ya de definición. En el caso de que la flecha quede demasiado cerca del blanco, es decir, un metro, dos metros, y sea inseguro por una cuestión de rebote estirar, el arquero tiene que ir a los 5 metros, que es una distancia segura mínima, para ejecutar ese último tiro. Bueno amigos, ya lo vieron. Hicimos finalmente 4 tiros, el último fue de definición, por precisión, tuve la suerte de que la mía dio en el centro y de esa forma me gané un café. Es un juego muy muy divertido, la pasamos muy bien haciéndolo, así que si tienen un lugar seguro donde poder practicarlo, se los recomiendo. Si les interesa el tiro con arco, conocer cualquiera de nuestras dos sedes, la del Polo Hotel o la del Club de Tiro Independencia, nos pueden contactar en narcosur.com. Chao, gracias.